Dice el problemilla Sea la recta R dada por X más 2 partido 2 Y más 1 Y Z menos 1 partido menos 3 Y la recta S dada por X menos Y menos 3 igual a 0 Y 3Y menos Z más 6 igual a 0 Determino la posición relativa Para determinar la posición relativa de la recta necesito El vector director de esta es bien fácil porque sería 2, 1, menos 3 Y el punto por el que pasa que sería el menos 2, menos 1, 1 Y para sacar el vector director y el punto de esta Pues cojo por ejemplo que Y es 0 Me viene bien que Y sea 0 Porque sale X menos 3 igual a 0 De donde X es igual a 3 Y menos Z más 6 igual a 0 De donde Z es igual a 6 Entonces pasa por el punto B, vamos a llamarle 3, 0, 6 Para sacar el vector director Y para sacar el vector director como antes lo que hago es el producto vectorial De los dos vectores normales de los dos planos que al cortarse forman la recta ¿Vale? Y me queda'll... Y me queda... Y... Esto sería 0, más 3K Más J El vector y vector sería de S, de R, 1, 1, 3. Para saber la posición relativa monto esta matriz, que es la matriz formada por los vectores directores que son 2, 1, menos 3 y 1, 1, 3. Que se ve claramente que no son proporcionales. Y luego resto los puntos A y B. 3, menos, menos 2, 5. 0, menos, menos 1, 1. Y 6, menos 1, 5. Y veo el rango de A, de M, que sería 2, porque 2 por 1 es 2, menos 1, 1. El rango de M es igual a 2. Y el rango de M', que sería todo, tendría que hacer determinante, que sería 10, menos 3, más 15, más 15, menos 6, menos 5. Y esto da un distinto de 0, con lo cual se cruza. Y luego me piden hallar la ecuación general del plano que contiene a R y es paralelo a S. Es decir, un plano que contiene a R. Si contiene a R, quiere decir que su vector director es, o uno de sus vectores directores es el vector director de R. Contiene a R, el punto, uno de los puntos, es un punto de R y es paralelo a S, significa que el otro vector director es el vector director de S. Y con estos dos vectores directores y el punto por el que pasa, se me queda un determinante que me permite calcular la ecuación del plano. Sería 2 por Z menos 1, más 3 por Y más 1, más 3 por X más 2, menos 3 por X más 2, menos 6 por Y más 1, menos 1 por Z menos 1. Yo siempre lo pongo así. Y luego miro, por ejemplo, 3 menos 3, 0, me he quitado la X de en medio. Menos 6 más 3 sería menos 3 por Y más 1, y 2 menos 1 sería más Z menos 1. De aquí sale menos 3Y menos 3 más Z menos 1 igual a 0. O sea que el plano es menos 3Y más Z menos 4 igual a 0. De aquí sale menos 1. se arregla y ya está